La clausura oficial de esta fiesta, de esta feria, en esta que es la última noche. ¿Qué les parece la actuación de la luz roja de San Marcos? El aplauso que se escuche de Huizuco. No se vaya, no se vaya, porque todavía va a haber otra, otra parte de la fiesta. En este momento se va a hacer de manera oficial la clausura de esta expo Huizuco de 2011. Bueno, señoras y señores, en este acto también importante para nuestra fiesta, para nuestra feria. Antes de nada y antes de todo, hay que brindar un reconocimiento a nuestros autoridades, porque se hizo el mejor esfuerzo para que esta fiesta saliera adelante. Se hizo el mejor esfuerzo para que ustedes vinieran a este escenario, a disfrutar de los diferentes grupos colóricos que se estuvieron presentando a lo largo de esta semana. Hoy, finalmente, es la última noche, con la cual estamos cerrando la elección 2011 de nuestra fiesta, de nuestra feria. Con la cual celebramos que desde hace años de revolución del sur, iniciada precisamente en este municipio. Yo les quiero pedir, si no es nuestra bolestia, el aplauso para nuestras queridas autoridades que llevaron a cabo esta celebración que ojalá haya cumplido los objetivos que todos y cada uno de ustedes en esta noche nos han acompañado. A continuación, y con la manera más respetuosa posible, y por supuesto que se merece, en voz de nuestro presidente municipal y constitucional, el señor Isidro Viral de Madrid, que llevamos a cabo la clausura oficial de los festejos de esta plena Huizuco dos mil once. Bueno, antes de hacer el acto de declaratoria de la clausura, quiero felicitar a toda la ciudadanía que nos acompañó a todo este periodo de festejo de la febrera Huizuco dos mil once, y a todas las personas que nos visitaron de otros lugares, también quiero agradecer que hayan hecho posible esta única feria. Asimismo, quiero también felicitar y agradecer al comité, al organizador de la Expo Huizuco dos mil once, a la maestra Guille, a la maestra Marlena, a la maestra Esther, y asimismo al ciudadano Eduardo Álvarez, que es el director de eventos cívicos y culturales aquí en el municipio. Asimismo, también agradezco la colaboración de la comuna, directores, el director de privamentos, y gracias a ellos se organizó esta Expo. Ya nos encuentran con nosotros la señorita Lupita, reina de la Expo el su dos mil once, pero también mi agradecimiento por su participación. Asimismo, les hacemos un reconocimiento para los mujeres portóricos que nos encargaron con su presencia aquí en esta bonita feria. También hay que hacer el reconocimiento y agradecer la participación que, pues a veces nadie la ve, pero es muy importante, al Cuerpo de Seguridad Pública, al Cuerpo de, perdón, a la Dirección de Tránsito, que está allá en la carretera, en las calles, organizando todo para que todo camine bien. Asimismo, a los maestros de ceremonias, muchas gracias. Al amigo Joaquín, de la radio, que también nos acompañó en este periodo de feria. Y pues, mi reconocimiento a todo el espectáculo público, que nos acompañó todos los días. Muchas felicidades. Estamos en el acto de Rosura. En nombre del comandante Ayuntamiento Municipal de Bichuco, hoy, seis de febrero, siendo las diez de la noche con veinticinco minutos, hago la declaratoria oficial del cierre de la Expo Bichuco dos mil once, en el marco del festejo del centenario en el inicio de la Revolución del Sur. Muchas felicidades y enhorabuena. Señoras y señores, un aplauso fuerte para los representantes comunidades, llevando a cabo el acto de Rosura. A la forma que se escuche este aplauso. Gracias. Gracias por ser parte de esta fiesta, de esta feria. Por supuesto que queremos paso aquí. Así es, un trabajo, algo al que realizó el comité, apoyado con la administración. Y aquí, cuando sale todo, creo que un saldo blanco en cuestión de algún accidente que era matar, todo estuvo controlado, con los ojos de seguridad, y eso es un motivo más para que sigan visitando en su feria. ¿Quieren más? ¡Sí! ¿Quién quiere más, sí o no? ¡Sí! ¡Vale! Bueno, ahora hay un par de ocasiones, y están teniendo... ¿Quién es la copia de San Pozana? ¡Sí! Eso. Bueno, profesor, yo me voy a despedir. Es un gusto haber compartido el micrófono contigo, doctor profesional, en el ámbito de Caribeo. Y bueno, mi nombre está aquí y yo, yo estoy en la radio, X6G, la grande de Iguala, para cuando uno sea. Y fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por aceptarme, y le veo adiós el próximo año, y los invitan aquí en España. ¡El aplauso está lo que es! Vamos a brindar un aplauso, señoras y señores, para aquí, por aquí, por aquí. Por el cuarto, no me queda más que despedirles, muchísimas gracias. Quiero dar un saludo de todo corazón, a mi bueno amigo Eduardo Alba, de los años que me hizo la invitación para estar en esta noche. Efectivamente, con mucho orgullo que soy de aquí, de Huizuco, nos desempeñamos en el ámbito de la radio del Estado de México y del Estado de Morelos. Me da muchísimo gusto estar en esta noche con ustedes. Hoy, que es en el Sierra de Feria, los invito a que sigan bailando, a que sigan disfrutando de la luz roja de San Marcos. Muchísimas gracias, un amigo, el director de ustedes, Jorge Hernández, les dice, diviértanse mucho y hasta la colección. Gracias. 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 Gracias.